Hola, muy buenos días con todos ustedes que están participando en este curso virtual de esta formación a través de la filosofía y la teología desde la antropología. Pasamos ya a ver este cuarto tema, como ven aquí en su diapositiva también titulado Estado original del hombre, pecado y salvación. Bueno, si recuerdan un poco en el tema anterior ya habíamos visto la visión del hombre desde la revelación, es decir, quién es el hombre desde la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y cuál es la enseñanza del magisterio sobre el hombre. El día de hoy vamos a ver ya, porque habíamos quedado en la sesión anterior respecto a quién era el hombre. Habíamos quedado, cuando el hombre había quedado en esa amistad con Dios, quién es el hombre, quién es la mujer. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó después de cuando el hombre, pues ya entraba a esa desobediencia con Dios. Por eso, ahora nos fijamos, Estado original del hombre, pecado y salvación. Tenemos ahí cinco puntos que trabajaremos el día de hoy. El Estado original del hombre, cuál fue el Estado original, cómo fue creado en esa justicia y amistad con Dios. En un segundo punto tenemos el pecado original entre la revelación y la razón, es decir, el pecado original visto desde la revelación y desde la razón. Un tercer punto, la esencia y la transmisión del pecado original, es decir, qué es el pecado original y cómo se transmite. En un cuarto punto veremos los efectos del pecado original. Quinto punto, a lo mejor una, como concluir este apartado, aunque esto ya lo haremos en la siguiente sesión, sobre el tema de la redención desde la gracia de Cristo. Vemos aquí el primer punto, el Estado original del hombre. Vamos a darnos cuenta que en la situación del hombre, esta situación original del hombre está descrita en los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis e indica una especial armonía con Dios y con el resto de las criaturas. Es decir, en estos primeros capítulos del libro del Génesis se deja claro cómo hay una relación de amistad, de armonía del hombre con Dios y eso lo vemos cuando vemos que Dios se complace en el hombre y el hombre también está feliz en la naturaleza. Por lo tanto, esa situación original de armonía de Dios con el hombre, vamos a verlo aquí en los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis. Ahora, esta situación va a cambiar radicalmente tras el pecado y la desobediencia de Adán y Eva. El magisterio de la iglesia, cuando hablamos de magisterio de la iglesia estamos hablando de la enseñanza oficial de la iglesia, este magisterio consideró esa situación original como algo real y sobrenatural, es decir, esa situación de amistad fue algo real que tenía el hombre y al mismo tiempo es algo sobrenatural. Continuamos viendo que lo más importante de aquel estado era la amistad con Dios, esto es lo más importante. Lo más importante en esta situación es esa amistad que se ve descrita en el hombre con Dios, esta amistad por la gracia santificante, es decir, en ese estado original del hombre va a tener la gracia santificante que la va a perder por el pecado, pero que la vamos a recuperar por el sacramento del bautismo. Unido a una integridad, es decir, había una integridad en el hombre, en su persona, no había dicotomía, no había división, estaba integrado, que permitía el sometimiento perfecto de la parte corporal a la parte espiritual, es decir, la parte corporal como que estaba en esa manera orientada y dirigida por lo espiritual. Y ahora vemos, vamos a ver que después del pecado, más bien la parte espiritual va a estar sometida a la parte material, porque aunque a lo mejor, como dice San Pablo, veo el bien que debo hacer, pero hago, pues el mal que no debo, es decir, nos dejamos llevar. Estos dos últimos elementos, aquí vemos también la ayuda divina para no morir, estos dos últimos elementos, así como otras perfecciones, se denomina dones preternaturales, esos dones preternaturales, es decir, la integridad, esa perfección del hombre, estos van a ser llamados los dones preternaturales, y constituyen junto con la gracia santificante, la justicia original, es decir, esos dones preternaturales, más la gracia santificante, constituyen la justicia original, por lo tanto, el hombre estaba en sus inicios creado, o estaba en justicia original, es decir, tenía esos dones preternaturales, esa integridad, esa ayuda divina para no morir, más, pues, la gracia santificante, van a constituir la justicia original. Si se toma la naturaleza en sí misma, sin más dones, tenemos el estado de naturaleza pura, es decir, sobre la naturaleza, sin aquellos dones preternaturales, se llamaría el estado de naturaleza pura. Si cuenta con algún don, no sobrenatural, en sentido estricto, que permite la armonía de lo material y en lo espiritual, entonces se denomina naturaleza íntegra. A ver, entonces, sin esos dones, sobrenaturales, naturaleza pura. Con dones sobrenaturales, vamos ya a determinar naturaleza íntegra. Estos dos estados no se han dado realmente, pero se podrían haberse dado, es decir, si hubo un estado de naturaleza pura o un estado de naturaleza íntegra. Los dos estados reales que se han dado, fueron el estado de justicia original. Ese estado de justicia original, recuerdan que decíamos, era esto, ¿verdad? Esa ayuda de Dios, esos dones preternaturales, más, pues, la justicia. Esto haría la justicia original, como veíamos aquí, si recuerdan. La justicia original, que constituye, los dones preternaturales, constituyen, pues, más la gracia santificante. Es decir, los dones preternaturales, más la gracia santificante, constituyen la justicia original. Con el don de la gracia santificante y la integridad natural, estado de naturaleza caída. A ver, con el don de la gracia santificante y la integridad natural, estado de naturaleza caída, después del pecado. Con las consecuencias de debilidad y muerte, estado de naturaleza reparada. Es decir, ya después del pecado, las consecuencias y más la muerte, es un estado de naturaleza reparada. En el que actúa ya la gracia de Cristo, después. Pero se conserva la muerte, es decir, aunque sea una naturaleza reparada, la muerte como consecuencia del pecado va a quedar, va a permanecer. Debilidad, por otro lado, parte de muerte, debilidad y concupiscencia. Es interesante también, es decir, después del estado de naturaleza, un reparado, después del bautismo, por decirlo de alguna manera, va a quedar la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es ese estado de inclinación que tiene, pues, el hombre hacia el mar. Es un estado de inclinación. Ahora, la concupiscencia no es pecado. A diferencia de esto, por ejemplo, la teología luterana, Martín Lutero, consideraba que no había una reparación verdadera de la naturaleza después del pecado. Decía que después del pecado, la naturaleza del hombre ha quedado totalmente corrompida. Luego, no hay reparación. Los sacramentos son como una mera apariencia, un barniz por afuera, lo cual es falso. La teología católica enseña que después del bautismo, gracias a la gracia santificante, hay una verdadera reparación de la naturaleza. Ahora, aún permanece la concupiscencia, pero la concupiscencia no es pecado. Es inclinación del pecado, es decir, la concupiscencia es fruto del pecado, me lleva al pecado, pero no es pecado. Es una inclinación. Queda también la debilidad y la resurrección y glorificación, perdón, la debilidad y la concupiscencia antes de que llegue la resurrección y glorificación de los cuerpos. Claro, porque después de que haya la resurrección ya no habrá ni debilidad, ya no habrá ni la muerte, ¿no? Porque de hecho, esto, ¿no? Será con la glorificación de los cuerpos. La resurrección es esto. La resurrección, ahora mismo no hay nadie que haya resucitado. Solo ha resucitado Jesucristo. No hay ninguna otra persona que haya resucitado. Han vuelto a la vida, sí. Personas que estaban muertas, de pronto han vuelto a la vida. Por ejemplo, tenemos a Lázaro, volvió a la vida. El hijo de la vio de Naín. Y más personas han vuelto a la vida, pero no es resucitar. Propiamente resucitar es el estado en el que el cuerpo es glorificado. Quiere decir que después de esto, ya en el cuerpo no va a haber sufrimiento, ya no hay dolor, ya el cuerpo no tiene que tocar la puerta para pasar a otro lado. Y eso, por ejemplo, lo vemos. Jesucristo, después de su resurrección, vemos que entra ahí, cuando están los apóstoles, y entra, no toca la puerta, es decir, pasa las paredes. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo glorificado. Ahora, todos nosotros tendremos ese cuerpo también, después de la resurrección, del final, tendremos un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo al que ya no está sometido tanto, pues ya la materia, o perdón, el tiempo o el espacio. Bien, por lo tanto, esto en cuanto al estado original del hombre. Recordamos, el estado original del hombre, descrito en estos dos capítulos del Génesis, tenemos ahí, ese estado original está compuesto, la gracia santificante, más la justicia original, la gracia santificante, más los dobles preternaturales, constituyen el estado de justicia original, que se pierde por el pecado. Ahora, segundo punto, el pecado original, revelación y razón, es decir, el pecado original es una verdad de fe que ha suscitado problemas en su comprensión, verdad de fe, verdad de fe, de ahí que muchos la hayan negado o deformado. Por lo tanto, ciertamente, el pecado original es una verdad de fe, en Génesis 3, la muerte, la debilidad y diversos males entran en la historia del hombre por el pecado, así lo vemos, ¿no? Después, en el Génesis 3 vemos que fruto del pecado entra la muerte y con la muerte todos los males en el mundo. Mientras que en 1 Corintios 15, Romano 5, Cristo aparece contrapuesto, Adán, es Cristo, va a ser el nuevo Adán, por cuyo pecado constituye a la humanidad pecadora. Ahora, diversos padres de la Iglesia subrayaron la relación entre el pecado de Adán y la situación actual de la humanidad, pero fue San Agustín quien, ante los errores de Pelagio, sistematizó tales enseñanzas, teniendo en cuenta también que ese pecado afecta a los niños. San Agustín va a ser de los primeros teólogos que va a dejar claro que ese pecado, de nuestros primeros padres, también afecta a los niños. Luego, si afecta a los niños, los niños tienen que ser también bautizados para recibir la gracia santificante. Sínodos de Cartago y de Orais II, Trento, el pecado, dicen estos, El pecado cometido por Adán se ha transmitido a toda la naturaleza humana, por generación, no por propagación, sino por generación. Segundo, tal pecado es pecado en sentido análogo, pues se trata de un estado de naturaleza privada de la justicia original. O sea, es un pecado, o sea, todos nacemos con el pecado original. Ahora, es un pecado en sentido análogo, porque claro, no lo hemos cometido nosotros. El pecado original es una privación de esa gracia y justicia en la que fue constituido el hombre. Pero por eso es un pecado análogo, no en sentido propio que lo hayamos cometido. Privado de la justicia original, eso es el pecado original. Lo que el pecado original es, que somos privados de la justicia original en la que fue constituido nuestros primeros padres. Los efectos que han sido del pecado original, el alejamiento de Dios, es decir, después del pecado original viene el alejamiento de Dios, la muerte y el desorden de las fuerzas naturales del hombre. Lógicamente, esos son los efectos del pecado original. Va a haber en el hombre un alejamiento, si lo vemos de manera, pues, literal, como cuando Dios va a buscar a Adán y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, pues, Adán se esconde, dice, Señor, estoy aquí. ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Vamos a ver, el hombre se aleja de Dios. Ya se ha roto esa amistad, esa armonía, se aleja de Dios, va a ver a Dios como un enemigo. La muerte, fruto del pecado y el desorden de las fuerzas naturales, va a haber un desorden, inclusive interno en el hombre. Va a haber una dicotomía, se va a dividir, inclusive en las relaciones sociales de varón y mujer. Ya no va a decir, este, el hombre no va a decir, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso, sino que va a decir, esa que me diste por compañera me dio y pequé. Bien, por lo tanto, fruto del pecado original también se va a dar el desorden de las fuerzas naturales. No se puede probar mediante la razón, lógicamente, es una verdad de fe. El pecado original no vamos a poder probarlo por la razón, como se puede probar la existencia de Dios. Tampoco es algo que se oponga a la misma. Es decir, aunque no se pueda probar por la razón el pecado original, no se opone a la razón porque no es algo irracional. Pues la experiencia humana de tal cantidad de madres, que casi parecen naturales, remiten a una culpa que afecta a la naturaleza en su conjunto. Es decir, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Gracias a los efectos, a lo que ha producido. Por eso tenemos niños pequeños que nadie les enseñó a mentir y mienten. Niños pequeños que a lo mejor de tres, dos años, rompen algo en casa, lo esconden y dicen, yo no fui. ¿Quién les enseñó todo esto? Pues es el desorden que hay en toda persona. Por eso decimos, no se puede probar con la razón, pero tampoco se puede negar y decir que se oponga a ella. Tercer punto. Tercer punto, tenemos aquí la esencia y la transmisión del pecado original. Es decir, ¿qué es el pecado original? ¿Cómo se transmite este pecado original? Primero, es la privación. Es decir, ¿qué es el pecado original? Privación de la justicia original. Eso es el pecado original. Privación de la justicia original. ¿Y qué era la justicia original, recuerda? Era esos dones preternaturales que tenía el hombre, ¿bien? Esa amistad con Dios, ese no morir, ¿bien? Y también tenía ese orden interno en la persona, ¿bien? Y por otro lado teníamos la gracia santificante. Dones preternaturales, gracia santificante, constituyen la justicia original. Por lo tanto, ¿qué es el pecado original? La justicia original, privación de esa justicia original, que afecta a la naturaleza humana, a toda naturaleza humana, va a ser afectada por el pecado original. Recibida, como decíamos, por generación, no por propagación de la misma. Como lo principal de la situación de justicia original era la gracia santificante, como recordamos, lo esencial del pecado original es la pérdida de la gracia. Es decir, ¿cuál es lo esencial en el estado de justicia original? Gracia santificante. ¿Cuál sería lo esencial en el pecado original? Pérdida de esa gracia, que luego veremos, lo vamos a recuperar gracias al sacramento del bautismo. Junto con el elemento propiamente sobrenatural, la gracia santificante, se perdieron los dones preternaturales, que permitían evitar la muerte y la concupiscencia. Es decir, fruto de este pecado original, también se van a perder estos dones preternaturales, que nos permitían evitar la muerte y la concupiscencia. Es decir, fruto del pecado original va a entrar la muerte y va a haber concupiscencia en todo hombre. El pecado original propiamente se encuentra, ¿dónde se encuentra el pecado original? En la esencia del alma, esencia del alma, pero se extiende también a todas las diversas potencias y facultades. Es decir, se extiende a toda la persona, a la memoria, al entendimiento, a la voluntad. De ahí por eso que, ciertamente, en el estado de justicia original, el hombre, la inteligencia le mostraba algo y la voluntad decía, quiero esto. Le mostraba a Dios y el hombre decía, quiero esto. Se adhería, se adhería, perdón, hacía una adhesión a Dios de manera fácil y sencilla, pero fruto del pecado original, ya la voluntad ya no va en ese sentido como a seguir a lo que le muestra la inteligencia. Porque va a querer, la inteligencia le muestra estar muy bueno, pero la voluntad dice, ay, pero es que no puedo, es que no quiero, es que hay otras cosas. La transmisión, es decir, primero veíamos qué es, pérdida de la justicia, veíamos aquí, privación de la justicia original, qué es, cómo se transmite, transmisión, por generación, padres, hijos, se va transmitiendo. Ahora, ¿cómo se transmite? Es el aspecto más complejo de explicar de este dogma, pues hablamos de pecado sin la voluntad de la persona. Claro, es decir, tienes un pecado sin que tú lo hayas cometido y ni lo hayas querido, porque yo ni he querido el pecado original ni lo he cometido, pero igual lo tengo. Pero recuerden, es pecado en sentido análogo, es decir, en cuanto que estoy privado de la justicia original, no es que yo haya voluntariamente cometido ese pecado. Se propusieron diversas explicaciones, es decir, cómo se transmite, a partir de la naturaleza humana. Algunas más deficientes, como el traduccionismo, suponía que todas las almas descendían del alma de Adán, y todas las almas no descienden del alma de Adán. Cada uno es un alma distinta. Para santo Tomás, es pecado de una manera análoga, como ya explicábamos. Así, como en el acto moral, los miembros que ejecutan principalmente, perdón, participan de la moralidad, de la voluntad, el género humano participa de la voluntariedad de Adán, que transmitió una naturaleza privada de la justicia original. Es decir, claro, en sentido análogo, ¿por qué? Porque, en realidad, es decir, tenemos una naturaleza privada de la justicia original, y participamos en ese sentido. Santo Tomás se apoya en una noción dinámica de naturaleza, en la unidad del género humano, y en la profunda relación de lo material y espiritual. Otras explicaciones posteriores lo han querido entender como un acto personal, pero esto es falso, ¿bien? En el sentido de que era algo que realizaba cada persona en algún momento, o que Adán era algo así como el representante legal del género humano. Esto es falso, ¿bien? No es que, o sea, el pecado original no es un acto personal, no lo hemos cometido nosotros, ¿bien? Esto lo que quieren explicar ellos, como que en algún momento concreto, el hombre, todos, hicimos como ese acto libre de apartarnos de Dios, como hizo Adán y Eva, lo cual es falso. En la teología contemporánea, al perderse la noción de naturaleza, y al no admitirse el estado de justicia original, se habla de existenciales prepersonales, de pecado del mundo, o incluso se culpa a Dios de los males. De hecho, lógicamente, en nuestra sociedad actual, ¿a quién se le echa culpa? De los males a Dios, dice, ha fallecido. A veces decimos, y esto a veces nosotros lo hacemos, decimos, ¿por qué Dios permitió? ¿Muere un joven? Dice, no entiendo Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué lo llevas? No, no es eso. O a veces decimos, es que, me ha dado el cáncer, tengo cáncer, ¿y por qué Dios es culpable? No, nosotros somos los culpables, a lo mejor, por consumir alimentos cancerígenos, por no cuidarnos, por no tratar de nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo, pues, este, por lo tanto va a sufrir esto. Pero, no es que Dios quiera esto, ni que Dios mande esos males, ¿y? No es eso. Dios no es culpable de los males. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos del pecado original? Es decir, ¿qué es lo que produce el pecado original? El alma queda privada de la justicia original. Eso es el principal efecto. Que el alma va a quedar privada de la justicia original. Es decir, esa amistad, esa armonía que había entre el primer hombre y Dios, por el pecado ya no se va a dar esto. El alma queda privada de la justicia original. Es decir, ha perdido los dones preternaturales, ¿recuerdan? Porque podíamos evitar la muerte y la concupiscencia. Y por otro lado se pierde la gracia santificante, ¿bien? Por lo tanto, el alma queda privado. Y todos nosotros hemos quedado privados. De allí, ¿bien? De ahí, su esencia y sus potencias, el alma, perdón, su esencia y sus potencias están intactas, pero con dificultades para actuar, claro, lógicamente. Los santos padres explicaron lo siguiente. Cuando hablábamos, ¿recuerdan? En la sesión anterior, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Los santos padres, cuando hablaban de imagen, hacían referencia más al aspecto de la inteligencia, del amor, de lo espiritual. Es decir, y cuando hablaban de las semejanzas, hacían referencia al aspecto moral. De ahí, que el hombre es imagen en cuanto que es inteligente, que ama, que quiere, y el hombre es semejanza en cuanto que actúa. Entonces, después del pecado original, la imagen ha quedado intacta en el hombre. Sigue siendo imagen de Dios. Pero la semejanza, los santos padres explican, que ha quedado disminuida de ahí. Que mientras más obras buenas hagamos nosotros, más nos asemejaremos a Dios. Por lo tanto, ¿cómo nosotros recuperamos la semejanza que el pecado ha distorsionado? Gracias a las obras. Por lo tanto, como dice aquí, su esencia y sus potencias están intactas, lógicamente. La memoria, el entendimiento, la voluntad, pero con dificultades para actuar. Es decir, por eso nos cuesta estudiar, nos cuesta aprender, vamos a la oración y nos desconcentramos. ¿Por qué? Porque ya nuestras potencias, imagínense, ¿no? Por eso, una potencia, la memoria, el demonio nos ataca por ahí. Pasa la oración y entonces empieza a recordar cosas del pasado. La memoria, es decir, esa memoria, esas potencias, han quedado en ese sentido con dificultad. Por eso, desde aquí queríamos decir también que la que mejor ha rezado en el mundo, la que mejor ha querido, la que mejor ha podido conocer las cosas es la Virgen María. ¿Por qué? Consecuencia de esto, la Virgen María no ha sido privada de esa just... en ese sentido de... o sea, no tiene la concupiscencia, porque no tiene pecado, es inmaculada. Luego, si no tiene pecado, el pecado no tiene, en ese sentido, pues las consecuencias. Es decir, tanto todas sus potencias, la memoria, la voluntad, todas están intactas y no están con dificultad. Es un caso excepcional en el tema de la Virgen María. Al no tener el pecado, ¿ví? Al ser inmaculada, pues sus potencias no han sido dañadas. Por eso María, pues es la que mejor ha amado a Dios y a su Hijo. Ahora, continuamos, por lo tanto. Los daños se suelen resumir en los términos ignorancia. Claro, fruto del pecado original se va a dar la ignorancia. Desconocemos, ¿no? Tenemos que aprender, buscar, ¿no? La ignorancia. Esos son daños producidos ya por el pecado original. Siguiente, la malicia. La malicia es fruto del pecado original. Por eso, de manera alegórica, se ve en la Sagrada Escritura como cuando dice, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Lógicamente, está explicando esto. No había malicia en el hombre y en la mujer. Veía la otra, lo que quiero explicar es que veía a la otra persona de manera integral. No dejándose llevar por la malicia. A lo mejor dejándose llevar por las pasiones desordenadas. No, Adán miraba a Eva con una integridad. Sin dejarse llevar por la malicia. Entonces, fruto del pecado original se da la malicia. Ya vemos a la otra persona, pues, con malicia. A lo mejor con las pasiones desordenadas. Vemos a lo mejor dejándose llevar, a lo mejor, no sé, por el egoísmo, fruto del pecado original. Siguiente daño que produce el pecado original, como lo vemos ahí, tenemos la debilidad. 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 Y por eso, lógicamente, qué bonito, ¿no? Gracias al sacramento de la confirmación, tenemos, recibimos ese don del Espíritu Santo, que es la fortaleza para luchar, ¿no? Precisamente para esto, ¿no? Como para reparar aquel daño introducido por el pecado original. Y siguiente. La concupiscencia, como ya explicamos de manera rápida al inicio. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa inclinación hacia el mal. Y todos, eso se puede ver. Todos, de alguna manera, sentimos como esa inclinación al mal. Vemos que tenemos un ejemplo concreto de esto. A lo mejor estamos con unos amigos, ¿bien? Con unos amigos. De pronto vemos a alguien por ahí que no me cae bien. Y entonces, de pronto siento como humillarlo, hacerlo quedar mal. Si lo siento, quizá quiero hacerlo, ¿eh? Hay algo que me lleva a eso. O de pronto estoy caminando y veo a lo mejor a una persona, si es un varón, veo a una chica a lo mejor mal vestida con poca ropa. Y entonces me lleva a como a tener pensamientos a lo mejor impuros, pensamientos indecorosos. Esa tendencia. Ahora, el que tú sientas no es pecado. Si tú consientes ya es pecado. Pero si solamente es una inclinación, una tendencia, no es pecado. O por ejemplo, ¿no? Estás por ahí por la calle y de pronto ves a, dices supuestamente a tu enemigo y dices...